En este video te enseñaré las dos nuevas fabulosas skins que han salido en Piggy Book 2 Actualización Navideña, Reindesa y Frosty Piggy. Hola que tal chicos, como están? Mi nombre es Clau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Clau y Edu Gameplays. Y pues bueno chicos, me encuentro hoy en Piggy ya que como saben salió la actualización navideña y junto con ello nos trajo fabulosas y nuevas skins. Así que en este video haremos un versus... Frosty Piggy versus Reindesa. Así es, enfrentaremos a estas dos fabulosas skins, conoceremos todo acerca de ellas. Para que así puedas observarlas y me puedas decir cuál fue tu skin favorita de esta actualización navideña en Piggy Book 2. Pero antes de comenzar este video me gustaría que lo apoyaras con un bondadoso like. Además si es la primera vez que ves uno de mis videos no olvides suscribirte ya que eso me haría muy feliz. Además no olvides activar esta campanita para que YouTube te notifique cada que yo suba un nuevo video. Así que bueno chicos, ahora sí vamos a este épico enfrentamiento de dos skins de navidad en Piggy Book 2, Reindesa versus Frosty Piggy. Y primeramente lo que vamos a comparar es su precio. Como pueden ver Reindesa cuesta 375 monedas del juego. Y como pueden ver Frosty Piggy cuesta nada, solamente cuesta escapar del nuevo capítulo de navidad de Piggy Book 2. Ahora compararemos sus ojos. Ahora veremos cómo es que están parados. Ahora veremos cómo caminan. La música que hacen cuando te acercas a ellos. Ahora veremos sus armas con las que te atacan. Ahora veremos su fabuloso Jumpscare. Ahora veremos su Jumpscare en cámara lenta. Pues bueno chicos, ahí están estas dos nuevas y fabulosas skins de Piggy Book 2, actualización navideña. La verdad tengo que confesar que yo soy Team Frosty Piggy. Me fascinó más la skin. La verdad se ve súper épica y me gusta el sonido que hace al caminar. Así que bueno chicos, tú ponme en los comentarios qué team eres, Team Reindesa o Team Frosty Piggy. Los estaré viendo. Así que bueno chicos, pues hasta aquí este video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho viendo y conociendo y comparando y enfrentando a estas dos fabulosas skins de Piggy Book 2, actualización navideña. Si te gustó este video, ya sabes, puedes ir ahorita a darle a ese botón de like. Además, no olvides suscribirte para no perderte todos mis videos. Así que bueno chicos, ya estamos casi de llegar a los 50k. Todavía falta un poquito. Pero bueno, si tú compartes mi canal y compartes con algún amigo, pronto llegará la Klau a los 50k de suscriptores. ¡Qué locura! Así que bueno chicos, recuerden, mi nombre es Klau. Hola chicas, ¿podigos? Y nos vemos en un próximo video. Los amo. Bye.